Chile va a un segundo intento de reactar una nueva constitución. La anterior propuesta, redactada por una mayoría absoluta de izquierda, fue rechazada en las urnas. Para saber más al respecto, estamos conectados con Tomás Enríquez, director del área de ADF Internacional para Latinoamérica. Bienvenido, señor Enríquez. Muchas gracias. Hubo un cambio diametral entre la composición de la primera asamblea constituyente, con mayoría absoluta de izquierda, que fracasó en la propuesta, y la asamblea, que acaba de ser elegida con mayoría absoluta de la derecha. ¿A qué cree que se debió este cambio? Yo diría, primero, el efecto del voto obligatorio. Este proceso se llevó adelante luego de una reforma constitucional que se originó en el Congreso Nacional chileno y que reestableció el voto obligatorio en los procesos electorales. Eso culturalmente en Chile es muy potente, eleva los niveles de participación enormemente y genera como resultado que el proceso no se encuentra cautivado por aquellas minorías que se encuentran más polarizadas y más motivadas a la hora de ir a votar. Las mayorías silenciosas, que en principio tal vez tenían un bajo interés en la participación en el proceso, se pronuncian y se pronuncian de manera moderada. De tal manera de que no le entregan el poder a instituciones o candidatos que no han sido aprobadas o que plantean agendas que son particularmente radicales. Eso es lo primero. Ante una propuesta constitucional anterior extrema en múltiples aspectos, incluyendo, por ejemplo, la introducción de un derecho al aborto sin limitación alguna, hoy día hay una reacción de parte del electorado que ve eso y dice esto no es reflejo de lo que nosotros como país somos o lo que queremos y por lo mismo votan en consideración a eso. En una reciente entrevista llamaba que los ganadores actuales utilicen la mayoría que los votantes les han dado de manera responsable. ¿A qué se refería? Me refiero a que existe en momentos como estos tensión en quienes son hoy día los ganadores. Hoy día el Partido Republicano es el partido más votado de Chile, es un partido con identidad fuerte, es un partido que en muchos aspectos tiene una base antropológica claramente cristiana y ellos en esa identidad fuerte han sido muy claros y enfáticos acerca de qué es lo que proponen y qué es lo que defienden desde el punto de vista antropológico y ya quieren que se vea reflejado en la Constitución. Ahora pasa o ocurre que teniendo la mayoría se abre la pregunta de si están dispuestos a ejercerla para que esos principios se vean reflejados en la norma fundamental del Estado. Y existe la tentación y los llamados de múltiples actores institucionales o políticos dentro de Chile a que el Partido Republicano esté dispuesto a renunciar a la posibilidad de ver que esos elementos se vean reflejados en la nueva norma constitucional. El elemento más obvio en este sentido tiene que ver con el aborto y la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay quienes ya han llamado desde fuera e incluso dentro del mismo partido a señalar que no les parece que vaya a ser un tema discutido en la convención dirigida por ellos el reestablecer la situación del aborto antes de la ley de aborto del año 2017, es decir, de protección total del derecho a la vida del que está por nacer. Y eso es así porque existe la tesis de que esto generaría, comillas, innecesariamente oposición a la aprobación de la propuesta constitucional que vaya a surgir de este Consejo Constitucional. Obviamente eso, a nuestro juicio, sería tremendamente lamentable y estaría a la par de lo que vemos que ocurre a menudo en el sentido de que gobiernos de corte conservador o que se autodenominan como conservadores en estas materias una vez que llegan al poder más bien conservan el estatus quo precisamente porque no quieren generar a su parecer oposición innecesaria para otras agendas que sí les interesa movilizar con mayor prioridad, generalmente económicas, y en ese sentido entonces están dispuestos a no abordar estos temas que son, a nuestro parecer, obviamente mucho más importantes. Eso podría ocurrir en Chile y esperamos que no sea el caso. Teniendo esta oportunidad histórica de avanzar en dar mayor protección a los que están por nacer, de dar mayor protección al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, de preservar la libertad de la enseñanza, eso es lo que esperamos que el Partido Republicano haga en esta materia. Muy informativo, doctor Enrique, gracias por estar con nosotros hoy. De nada, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.